No es tan clave, ¿no? Hola, soy de YouTube, yo soy MrChicho88 Presentándoles un nuevo video para el canal Y esta vez de Minecraft con Juliano Beceta y MrChichoDi Hola, esto es bueno, ¿eh? Esto, esto lo vuelvo a grabar Porque las partidas están haciendo más fails que el SIDO Pero el SIDO es bueno, ok Sabes quién es el fail, ¿verdad? Yo, ok, no Ok, no Estoy jodiendo, estoy jodiendo Tranquilo, tranquilo Déjenles mi video en la descripción, ¿ok? Para que miren Hola, hola, hola Hola, hola Estoy aquí, estoy aquí Máximo 24 usuarios O sea, ¿qué? Dice Ay, yo tan down ahí comiendo la pinche manzana Uy, hay una pelea épica aquí ¿Dónde? Sergio, cuidado se cae, venga Yo mejor hago el puente, ¿ok? Sí, sí ¿Sabes? Ahorita es que el laga me mate Como siempre me está matando el laga El laga El laga Yo tengo laga, yo tengo laga, ¿eh? Yo soy el osito pedófilo o laga, laga Pedófilo, pero esa cara la tienes de retardo, ¿ok no? Lo que ha dicho, ¿ok no? Mire, a ver A quién, a qué vecino asaltamos ¿A qué vecino? Sí, a qué, a qué, a qué salchicha Se refiere, se refiere, bueno, a la manera que utilices vecinos, ¿sabes? O atacar Atacar ¿Ya me entiendes? Sí, yo te entiendo, ok Malditamente corrompado, yo que no Estoy entiendo, estoy entiendo Julián, avíseme Acá hay un tomate Hay un tomate Julián, avíseme si me está disparando alguien, ¿eh? Porque es muy casual que yo termine Que yo termine muriendo ahí como negro ¿Ok? Hay un tomate aquí No tengo nada Oh, mire el tomate Julián Julián, ¿usted sabe cómo yo hice eso? ¿Cómo? ¿Qué cosa? No sé, yo le pregunto el puente No está, no está completo No está completo, en serio ¿El puente? No ¿El puente que yo hice no está completo? No, el que yo estoy haciendo acá No te entiendo No estaba completo Vea, un tipo Hay que dispararle a mis huevos Como quiera Ay, no, y no le di Fuck my leg El laga ataca en huevo Dios, ¿por qué no me puedo mover? ¿Por qué no me muevo? Soy el osito con lag Haga usted el puente a mi mejor, Polián Cuidado, cuidado ¿Qué viene? Oh, bueno ¿Qué viene? Perdón por ser vivo ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Nadie viene por ahí Eh, denle usted, denle usted Yo lo hago Pero vigile si me hagan disparar, ¿ok? Ok Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Qué viene? Oh Tenía sus huevos en la mano, ¿eh? ¿Qué? 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 Nada Oye, oye ¿Quién me dispara? Yo no fui, fue él, fue él, creo que Fue él, sí Me lanzó un huevo Mira, mira, aquí le doy un tomate Para que mire más o menos como es No vaya para allá No lo quiero matar No quiero que se mate Mira, ahí tiene un tomate Ay, qué bonito Tomate Está tan suculento Ahora vigile si me van a matar Y no se concentre tanto en el tomate Esto es una prueba para usted, ¿ok? Qué lindo tomate ¿Por qué no? A ver, dele, 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 dele Pero no tengo huevos ¿Y si quiere, dispararle? Ah, no, no tiene ¿Tiene arco, tiene arco? No, no tengo nada No tengo huevos Ok, no Eh, vigile si me van a disparar Dale McMuffin Ok Vigile si me van a disparar Eh, ¿por qué no puedo construir? ¿Por qué todo lo que pongo se desaparece? Vea, es que quité esto Qué asco ¿Por qué todo lo que hago es malo? Ok, no Julián, hay que darle como a rata, ¿eh? Ok, no ¿Como a rata? Bueno, vamos para allá Darle como a rata No me he comido la mano Bueno, ya Vamos para allá Todos a la vez Listo, ya leí como a rata Como a rata Vale Ya la mate Nos matamos a uno, ¿eh? Oh, aquí hay cosas que te pueden servir, ¿eh? Allá abajo Sí Ah, no, espera ¿Te faltan botas? Eh, tengo unas de cuero Todas chichipatas Tiene otras de cuero Que me Tengo casco Y Ah, no, usted ya también tiene Entonces Qué chuchas Bueno, gracias por darme esto La basura, ¿sabéis? La basura En serio ¿Hay un tipo por allá? Creo que lo vi Sí, sí No se dejen los cofres, ¿eh? Oh, que la van a disparar Lo están disparando Lo están disparando Lo están disparando Oh, me mataron No No, Julián No ¿A dónde está el pelo? Ok, no ¿Es mi gemelo? No puede ser ¿Qué? ¿Su gemelo? Es mi gemelo El que está en el medio Espera, espera, espera Este momento es épico Está en el medio Su gemelo ¿Y dónde está? Y yo no veo nadie en el medio, ¿sabes? ¿Dónde está mi gemelo? Está en el techo ¿Está en el techo? Espera, déjame ver ¡Es mi gemelo! ¡Qué bonito! Ok, no Oh, ya lo vi Oh, ya lo vi Dios, sí se parece a usted Totalmente a usted Sí, pero a ver A ver, ¿qué carajo? Es totalmente yo Pero menos No, no Es que sí Es menos retarde No, que lo está disparando No, le está Le está quitando Dios mío Dios mío No, su gemelo Lo va a matar No Se lo contraje el gemelo malvado No No El Sida Está saliendo muy pey las partidas Pero bueno Esto lo dejo hasta aquí Espero que les haya gustado el video Recuerden dejar su like Comentar Compartir Nos vemos en un próximo gameplay ¿Serio va a seguir grabando? ¿Verdad serio? Pues yo no Yo voy a cortar también Pero corto este primero No, yo no voy a cortar Yo voy a terminar el video Pero usted va a seguir grabando Porque le faltan bastante tiempo Bastante tiempo ¿Sabes? Ya estoy empezando a hablar Como el señor Y nos vemos en un próximo video Serio venga acá Para hacer la miniatura Véngase al Al donde Estamos en el spawn No vaya al portal Porque ahí me do la 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 Ok, no Me está dando la Mucha la Y bueno Estamos jugando aquí Mientras Sergio Se prepara para hacer la serie Porque Sergio Me está conectado Así que bueno Venga Hago la miniatura Quédese quieto Quédese quieto Agachese No, se atravesó Hay otro que atraviesa Con las que atraviesa Está perfecta Listo Ahora usted haga la miniatura Ya, ya, ya la hice Ya la hice Y nos vemos en un próximo video Recuerden dejar su like Comentar Compartir Y like Por el micrófono fail De Sergio ¿Cómo que el micrófono fail? Carajo Si está bien Está bien Está bien Está bien Y chao Chao, chao Chao Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Su comentario Y que lo compartan En las redes sociales Con sus amigos Y amigas Un beso Un abrazo Y hasta el siguiente Adiós 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 Ya terminé Yo de Sí